Hola chicos, bueno, la maquilla está todo día, ve como suena, pero... La maquilla, la maquilla, la maquilla gaps W Harper, ¿eh, Juv, podría un 그릇, gas? S amen, cuen esc我知道 está bien así La maquilla, aprovechando y recolachando No, no, no. No, no, no. Gente, no puedo creer de esto. La máquina, o sea, esa máquina es vieja. Pero yo no, yo, yo escuché que la lavadora, no sé si es el aguitado, no sé, no sé. De verdad, gente, no tengo idea. No tengo la absolutamente idea. Porque esa máquina nunca se ha hecho eso. Mami, tenía otra, pero esa no quería lavar, no hacía nada. Más que botar agua y llenarse. No lavaba, no, no, nada, nada. Tampoco exprimía nada. Por esa máquina, Tacho, vieja. 15 años. Taché. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero el ruidito ese no vale nada, se lo dije, no vale nada, así que bueno, ahí los dejo, ahorita les voy a ver un video del aire y la parte de atrás que está, no suena tanto el agua porque no sé, y está botando agua por encima, así que los veo, los veo ahorita.